Este establecimiento, situado en una zona tranquila de aguas dulces, a solo 300 metros de la playa, ofrece apartamentos cómodos con conexión wifi gratuita y aparcamiento privado también gratuito. El Cabañas Virazón cuenta con cabañas totalmente equipadas con una cocina que incluye todos los utensilios necesarios y una zona de barbacoa. Las casas de campo disponen de un patio privado con multitud de plantas. Las toallas y sábanas están incluidas en la tarifa y también es posible solicitar un servicio de camarera de pisos. Por un suplemento, el Virazón proporciona tumbonas y sombrillas de playa. Hay un pequeño supermercado a solo 150 metros y la terminal de autobuses se encuentra a la misma distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com